Un día de mucha congoja, de mucho dolor. Lo vamos a extrañar tremendamente, ¿no? Y como decíamos en las horas previas, ha dejado una huella imborrable en cada uno de los 700.000 jujeños, lo cual es realmente trascendente. Particularmente lo voy a extrañar. A su palabra justa, el consejo sabio en el momento oportuno. Realmente no exagero si digo que me ayudó a gobernar. Así que mi reconocimiento póstumo para él, para su familia, para la Iglesia.